La noche se hace larga La noche se hace larga La noche se hace larga Cantor de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista con vicios de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no está tu voz Y a vos que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que malena No canto Canta, que Juárez te condena Al lastimar tu pena con su blanco bandoñón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conoce tu olor Canta, que traigo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Muchas gracias